Ella es maestra en una escuela que pretende cuidar a los jóvenes que no se acerquen a pandillas, que no estén cerca de las drogas y demás. Ella es maestra de canto. En un día normal, como cualquier otro, empieza a haber una balacera. Ella le canta a sus alumnos para tranquilizarlos. Alguien la graba y este video se hace viral. Es en ese momento en que se da a conocer la doble vida de Laura como Estela Carrillo. Iniciamos con un viaje de inmersión. Para Rosa y Ariadne era el instrumento que usaba Estela para transportarse a su pasado. A ella desde muy chica le gusta cantar y hay escenas donde ella canta con su tía cuando es chiquita en el pueblo en el que vivía. Y una vez que está en Los Ángeles, por circunstancias bastante adversas y no gratas, termina cantando. Un talento que Ariadne admite no fue fácil desarrollar para interpretar el papel de Estela. Al principio dije, sí, qué padre, vamos a cantar. Y bueno, después que te metes al estudio te das cuenta que no está tan fácil, que de hecho es bastante complicado. Yo la vi en un video que ella subió a YouTube y parece que después de un día de fiesta se sentó en su cocina y grabó una canción. Y así es como nos enteramos de que ella cantaba. Sin embargo, convencer a Ariadne para el papel no fue tarea fácil. Dijo que no, que estaba en otra etapa de la vida. Ella acababa de tener a su primer hijo, Diego. Poco a poco la fuimos convenciendo y creo que conforme fue leyendo, se fue adentrando a la historia, vio que es una historia inspiracional. Pasa en hechos reales, creo que fue algo que a ella anímicamente la fue atrayendo hasta que definitivamente nos dijo que sí. La mujer en la cual se basa esta historia, ¿ha visto la novela? Sí. ¿Qué dice de la novela? Nos ha pedido anonimato, pero ha trabajado muy de cerca con el equipo de escritores dándonos mucho de este detalle. Detalles como el vestuario y el maquillaje. La investigación tardó un año entre los viajes, entrevistas y más de 14 argumentos. Los hechos reales tras la doble vida de Estela Carrillo han colocado a la novela como una de las favoritas en México. ¡Ay! ¡Guapich! Diego, tu hijo, debuta en la novela. Al final de la historia tengo un hijo y estaba marcado dentro del libreto un niño de un año, entonces bueno, yo hablé con Rosy. A ver si lo podía hacer Diego, la pasó muy bien. ¿Cuál fue el aspecto más difícil de interpretar a Estela? Todo este tema de la trata de blancas, para mí fue lo más duro que viví dentro de la historia. De tal forma que me hizo una mujer muchísimo más sensible, una mujer que hoy por hoy entiende todos estos temas que antes veía. Las noticias de una manera superficial y decía, ¡ay, sí, pobre! Una actriz que se puso en los zapatos de Estela Carrillo, quien tendrá que afrontar los conflictos de haber asumido la identidad de otra mujer y recorrer el camino de una doble vida. Hicimos las cosas que la gente las vea y diga, eso yo viví, eso me pasó, eso le pasó a mi hermano, a mi hermana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!